¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez! ¡Ajá! ¿Y por qué tan felices amigos? Pues volvemos otra vez a los momentos clásicos del canal. ¡Sí amigos! Hoy vamos a aprovechar este sentimiento navideño que ya se siente. ¡Es hora de hablar de cosas dulces! ¡Sí chicos! Hoy vamos a darle un especial vistazo al Candy Coupe. El auto de Caramelo vuelve con nosotros en esta nueva aventura. Vamos a descubrir si este auto vale la pena en una serie de carreras y de retos que tengo para él. ¡Así que let's go! Ok, ok amigos. Es hora de que nuestro Candy Coupe brille por su estilo. ¡Sí chicos! Ya le habíamos dado una tuneada espectacular y dejó de ser ese bastón insulso y aburrido para llegar a ser una cosa de locos. Ahora sí chicos, le dimos una cara bonita y algo de sazón y le quitamos todo lo navideño, pero bueno, así está bien. Bueno, ahora sí amigos, mientras probamos este auto, vamos a conseguir un nuevo logro. Pueden decirle reto, pueden decirle como quieran, pero vamos a hacer la mayor cantidad de misiones que podamos para obtener la piel dorada de Candy Coupe. Ok, y digo la mayor porque no es posible conseguir la skin en un solo día, por obvias razones, que hay que esperar un buen para que se dé esto, ¿ok? Pero sí, esta actualización navideña nos trajo la skin dorada de Candy Coupe, como la de muchos otros autos. Que si se fijan ahora, los dorados tienen un puntito o medidor para que veas cuánto le falta para conseguir. Pero bueno, esta es realmente la novedad aquí. No voy a hablar mucho de la actualización porque ya seguramente se han enterado de todo esto hace como una semana más o menos. Es que bueno, yo no soy beta chicos, perdónenme. Pues eso y un par de cositas más añadieron en esta actualización como accesorios y todavía no pusieron ningún auto nuevo, pero bueno, habrá que esperar para eso chicos. Ojalá pronto haya autos nuevos, porfis. Ok, lo que sí tenemos es a Candy Coupe, lo que nos trae aquí obviamente. Y más allá del diseño chistoso que tiene este auto, nos ofrece lo siguiente. Una velocidad media normal, una aceleración de los dioses, hay que decirlo, un manejo bastante bueno y una resistencia baja. Y wow, no suena tan mal. Es interesante, en especial por esa aceleración buenísima que tiene. Que les recuerdo, la aceleración es prácticamente el tiempo que toman alcanzar la velocidad máxima. Así que genial, es poco. Lástima las otras estadísticas, en especial la primera. Pero bueno, en fin, autos que se asemejan al Candy, no hay, no existen. Las estadísticas de Candy son únicas literal. No hay ni uno exactamente igual, pero sí hay uno que se parece un poco dos en realidad. La Sandster por un lado, y ni más ni menos que el poderoso e inigualable Rip Drop. Sí amigos, escucharon bien, Rip Drop, el ganador de torneos. ¿Cómo? Bueno, ahí las estadísticas son muy parecidas y deberían tener un comportamiento similar por lógica, obviamente. Pero déjenme decirles que no son iguales. Más allá de las pequeñas diferencias obvias, Rip Drop es un controlador de carreras experto. Quizás por ese pedacito de manejo que Candy no tiene, o quizás porque Rip Drop es un derrapador bastante bueno por su forma o por su quién sabe qué. Pero bueno, ahí está la diferencia y eso es algo que suma bastante. Por eso es que no solemos ver al Candy Coupé en los primeros lugares como solemos ver a Rip Drop, que sigue siendo uno de los mejores claramente. Igual siempre hay un tryhack que te gana todo con el Candy, pero bueno, no es muy común ver eso. Ok, ok, ¿entonces hay que tenerlo sí o sí al Candy o qué onda? Bueno, más o menos. O sea, un auto que solo puede conseguirse en estas fechas es razón suficiente para tenerlo, ganárselo, comprárselo o lo que quieran. Pero yo la verdad tenía este auto hace un tiempo y les digo la verdad chicos, yo no recuerdo haber ganado torneos con el Candy Coupé. Capaz algún que otro torneo de maniobrabilidad, capaz, pero no me acuerdo sinceramente. Está bien que no soy la mejor, no hace falta que me lo recuerden chicos, lo reconozco. Pero bueno, no suelo ganar todo con este auto. Así que estaría mintiendo si les dijera, wow, sí, tienen que comprarse este, es el mejor auto de todos. Porque la verdad hay mejores sin lugar a dudas y en serio, pueden ser un buen auto maniobrador, pero no un velocista empedernido. Se parece a Rip Rock, pero no es el Rip Rock. Ahora esperen un segundito que antes de que se desanimen con este auto les voy a dar un datazo. Si quieren aprender a usar autos como el Rip Rock, deberían ir practicando con autos como el Candy Coupé. Capaz este año traigan a los Hot Wheels nuevamente y haya chance de ganarse el Rip Rock. Y ahí sí chicos, ya ganaron el juego con eso. Por eso no hay que tachar al Candy de malo, porque si el Rip Rock es un 10, el Candy es un 9. Para maniobrar, obvio. No para velocidad, porque no es lo mejor, como el Rirro tampoco lo es. Pero bueno, las fachas no faltaron. No, en serio, pese a ser un auto bueno, pero no tanto, es bastante interesante tenerlo en tu colección. Porque básicamente es un dulce chicos, o sea, un dulce con ruedas, ¿cómo no tenerlo? Así que aprovechen la oportunidad de ganárselo este año, o lo que quede de él. Porque seguramente lo van a estar regalando. Bueno, regalando, regalando no, pero ya me entiende, van a poder ganárselo, eso quería decir, ¿ok? Así que miren nomás chicos, cómo vamos cumpliendo todas las misiones y hasta alimentamos a los Yetis. Sí, qué manera más chistosa de decirlo realmente. Ok, y en este punto nos falta poquito a poquito y ya casi tenemos al dulce de oro. Y lástima que todavía no podemos añadirle accesorios a los dorados, pero bueno, algún día será, o tal vez, o no sé. Seamos optimistas y digamos que algún día será. Así que guardamos esta misión para el final, para que vean que el manejo de este auto no es nada malo y que nos puede servir para eventos de precisión. Y bueno amigos, como pueden ver, esto es bastante fácil si consideramos el buen manejo de este auto, que es básicamente como manejar una motocicleta, por lo pequeño que es, y puede esquivar muy bien estos cohetes. Aquí para cumplir la misión nos pide un total de 5 intentos bien hechos y ganando el primer premio como les dije. Esto no va a ser posible hacerlo en un solo día, quizás si con suerte en menos de un mes podamos conseguir la misión completada. Es que esto es muy tardado chicos. Y finalmente logramos lo que pudimos, estamos un poco más cerca de conseguir el dulce de oro. ¿Fácil? Más o menos, hubiera sido más fácil de no ser por esta misión. Esta sí que cuesta un poco de tiempo, porque literal chicos, agarraba el potenciador para dispararles y me los robaron como 10 veces. En serio chicos, no sé por qué hacían esto. Pero bueno, la skin dorada valdrá la pena definitivamente. Estos detallitos están buenísimos chicos, miren qué bonito va a estar. No, en serio, lo hicieron bastante bien en la actualización, se pasaron de diseños bonitos. Así que supongo que esto nos va a enganchar por un buen tiempo más en este juego, mientras conseguimos las skin doradas hasta la próxima actualización. Pero en serio, espero agreguen más cosas como un personaje nuevo o algo por favor. Bueno, bueno chicos, espero les haya gustado este video y espero verlos pronto por aquí como siempre en otro video. Y les mando un fuerte abrazo a los nuevos suscriptores y un saludo a Diego Hernández, Alex, Silberto, Dani Crack, Jesús, Gerson, Giovanni, Fernando, Santos, Mr. Happy, Eli Emanuel. Un abrazo chicos, chau chau.